Compatriotas, ve dejando tu like en este video porque el presidente López Obrador le mandó una cartita al presidente de China, a Xi Jinping, le dijo Oye compa, para empezar, ¿estás despierto? A chido, compa, ¿dónde mandan el fentanilo? Necesito saber, presidente de China El presidente le mandó una carta al presidente de China, pues ahora sí que con esta cuestión Miren chinos, su fentanilo es un problema aquí en este continente, más que nada en Estados Unidos Nos quieren invadir, cabrón, los pinches gringos, este, que porque por aquí les metemos el fentanilo Y pues, estamos viendo aquí en México que el fentanilo viene de China, así que por eso le mando esta cartita Este presidente, Xi Jinping, ¿qué tal el salmón allá? Se me antojan unos nigiris, unos nigiris bien chingones Compatriotas, te voy a hablar de esto, el presidente en la mañanera leyó la carta que le mandó al presidente Xi Jinping de China Ustedes saben que ahorita China es muy aliada de Rusia, tan aliada, compa, que ya hicieron a un lado el dólar, cabrón Así como tu ex te hizo un lado, Rusia y China hicieron a un lado el dólar, ya están comerciando en sus monedas El presidente le mandó una carta al presidente de China Compas, compas, Estados Unidos no saben ni qué hacer, compa Deja tu pinche like porque lo voy a compartir esto en Facebook No, no, tú lo vas a compartir en Facebook, no yo Ah, no, sí, lo voy a subir Si ves esto en YouTube, checa que estés suscrito Ayer subí cinco videos Ando pero como si me metiera fentanilo No, no, de hecho no, el fentanilo te duerme, ¿no? Tengo entendido No, te mata Tengo entendido Compatriotas, pero sí ando como hormiguita trabajadora Siempre al principio del mes subo un chingo de videos Ya al final me vale madre Compatriotas, deja tu like Pon atención, el presidente nos leyó la carta que le mandó al presidente de China Así que, escuchemos Y espero los gringos escuchen esto fuerte y claro Me gustaría que se conozca la carta Excelentísimo Xi Jinping Presidente de la República Popular China Con respeto a su investidura y a la soberanía La historia y la cultura de su admirable pueblo Y por considerarle nuestro amigo Me dirijo a usted para exponerle un asunto de carácter fundamentalmente humanitario Y solicitarle, si para ello no tiene inconveniente, su apoyo y cooperación Se trata, presidente, del tráfico de fentanilo Que según información disponible Se produce en Asia Y se vende libremente para su exportación a Canadá, Estados Unidos y nuestro país Esta sustancia química es usada como droga fundamentalmente en Estados Unidos Y su consumo Este momento, el presidente leyendo la carta del presidente chino Puso a temblar a todos esos pinches mafiosos de cuello blanco Que compran el fentanilo allá Lo traen para acá y se lo venden a los narcos Compatriotas, estamos hablando de delincuentes de traje Delincuentes de familias respetadísimas Ya hace unos días Se salió la noticia en Estados Unidos De que una Una de las directoras ahí Que según eso Que cuidaban Que el fentanilo se manejara bien Era la que traficaba La detuvieron hace tres días en Estados Unidos Una mujer que era directora de no sé qué cosa De medicinas en Estados Unidos Ella era la que traficaba el fentanilo Compas Una de ellas pues Por eso Le están echando la culpa a México No quieren Que nos demos cuenta De que los narcos de fentanilo Están en Estados Unidos Son personas Según eso Respetables Chingada madre Sigamos viendo Deja tu like Si tú ves esto en Estados Unidos Dile esto al gringo güero Ese menso que te topa siempre Esto lo tienen que saber compa Sigamos viendo Debido a que es altamente adictiva Y fisiológicamente Devastadora Se le considera 50 veces más fuerte Que la heroína Y 100 veces más Que la morfina Causa en muy poco tiempo Trastornos Que llevan Irremediablemente A la pérdida De la vida Según datos Según datos De los centros Para el control Y prevención De enfermedades De Estados Unidos En 2021 Fallecieron En ese país Por el consumo De fentanilo 107 mil 573 personas Por la alta rentabilidad Económica De su trasiego Esta droga Ha venido Desplazando A otros Estupefacientes O narcóticos Se sostiene Que un kilo De fentanilo Equivale A un millón De dosis Con un valor De mercado Que se calcula En más De 400 mil dólares Aunque en México El consumo De este químico Es bajo Nosotros Hemos venido Combatiendo Por voluntad Propia Su tráfico Hacia el norte Del país Con el propósito De ayudar A las autoridades De Estados Unidos A enfrentar Este flagelo Que afecta A su pueblo Y en especial A sus jóvenes Con este fin Mantenemos Un estricto Control En puertos Procurando Que sólo Ingrese a México El fentanilo Destinado A fines médicos Y haciendo Una revisión Continua De laboratorios Que se dedican A la importación De esta droga Tan sólo El año pasado Incautamos Siete toneladas Y destruimos Mil 383 Laboratorios Clandestinos En los cuales Se mezcla Esta sustancia Con otras drogas Y diversos Precursores Químicos Reitero En nuestro país No se produce Fentanilo Y que Por nuestra frontera Solo ingresa El 30% De lo que se consume En Estados Unidos Acudimos a usted Presidente No obstante No obstante Últimamente De manera falaz E irresponsable Algunos Algunos legisladores Y que las fuerzas Fuerzas armadas De Estados Unidos Invadan Nuestro territorio Nuestro territorio Tales planteamientos Son En sí mismos Una falta De respeto Y una amenaza Inaceptable A nuestra soberanía Además Hay detrás de ello Una actitud Absurda Manipuladora Propagandística Y demagógica Que se aprovecha De la falta De información Sobre este Y otros temas En la población Estadounidense México Se forjó México Se forjó Resistiendo Invasiones Y actos De prepotencia Y sabemos Enfrentarlos Con valor Patriotismo Y dignidad Acudimos A usted Presidente Xi Jinping No para Pedirle Apoyo Ante estos Groseros Amagos Sino para Solicitarle Que por Razones Humanitarias Nos ayude A controlar Los envíos De fentanilo Que puedan Remitirse De China A nuestro País Por ejemplo Sería Un apoyo Inestimable Contar Con información Sobre Quienes Importan Esta Sustancia En que Este es el Meollo Del asunto El presidente Le acaba De pedir Personalmente Por una carta Al presidente De China Que le mande La lista De los hijos De toda su Repuerca Madre Que compran El fentanilo Y que lo Venden Acá En este Momento Compas En verdad Los machuchones Los narcos De familias Ricas Compas Están Temblando Esperemos China Y si China No coopera Quiere decir Que dentro De China También Está el Problema Compatriotas Este Esto es Increíble Es un Gran Momento China Tiene la Oportunidad De echar De cabeza Los narcos De fentanilo De Estados Unidos Amblo Lo hizo Hoy Hoy Los gringos Están bien Encabronados Con Amblo Compas Miren lo que Está haciendo Básicamente Le está diciendo A China Pues a ver Chivatea Dinos ya Quienes son Los pinches Narcos Quienes son Los hipócritas Compatriotas Sigamos Viendo Pueden caer Varios mexicanos Recordemos Que en la Farmacia Mexicana Este Era puro Fifi Dueño del negocio Este Fentanilo Van a caer Mexicanos Que compran El fentanilo Se lo daban A los narcos Y los narcos Ya lo cruzaban Compatriotas Esto va a estar Bueno Sigamos viendo Que cantidad En que Emarcaciones Cuando sale De los puertos Chinos O que puertos Mexicanos A que puertos Mexicanos Llega Y el tipo Específico De sustancia Con ello Nosotros Tendríamos Un mayor Control Sobre el Ingreso De esta Droga Que en México Solo está Autorizada Para fines Médicos Y cuyas Importaciones Son legales Y cuyas Importaciones Legales Son muy Pocas Las que Se utilizan Con fines Médicos Debo Mencionarle Que esta Petición Es también Del interés De legisladores De Estados Unidos Tanto Demócratas Como Republicanos Que son Políticos Respetuosos Sensatos Y amigos De México Y que actúan Motivados Por la Preocupación Genuina En el Bienestar De sus Ciudadanos Y la Salud Pública De su País De nuestra Parte Sería Cargo De mantener La relación Con la Autoridad Que usted Designe De su País El Secretario De Marina Del Gobierno De México El Almirante José Rafael Ojeda Durán Amigo Presidente Esperemos Esperaremos Con mucho Interés Su respuesta Estoy Seguro Que contaremos Con su Colaboración Como siempre Ha sucedido Por último Le transmito Por anticipado Mi agradecimiento Deseando Que las Relaciones Entre Nuestros Dos Países Sigan Caracterizándose Caracterizándose Siempre Por la Cooperación Y la Amistad Entre Nuestros Pueblos Y Gobiernos Esta es La Carta Que ya Enviamos Esta carta Va a poner De cabeza A mucho Mexicano Narco A mucho Gringo Narco Porque Así que Suelten La sopa Esperemos China Si suelta La sopa Y nos De toda La Información Del Del fentanilo Y sus Secretos En Sus Sudones Y sus Opas No No es Cierto Esos Japones Que pendejo Ya la Cague Compatriotas Es el Asunto Maldita Sea Tangerine Chicken Compatriotas Es el Asunto Tú Que Demonios Opinas Esto Es Muy Bueno Que Los Chinos Chivateen Que Los Chinos Delaten A Los Pinches Narcos Ese Perro Me Compraba Fentanilo Ya No Se Que Hacía Con Él Yo Ese Hijo De La Chingada Que Trabajaba Con Peña Nieto Ese We Ese Funcionar Con Peña Nieto A Ese We Le Vendía Dos Toneladas De Fentanilo Ahí A Just A Justiciatelo México Compatriotas Comparte Este Video Deja Tu Like En La Descripción Más Videos De Otros Canales México Inexplicable Y México Embriagable Ahí Acá Aquí Abajito En La Descripción Hay Dos Canales Y Dos Páginas De Facebook Y Dos Cuentas De TikTok Síguelos Ahora Si Adiós